Con esta canción, quiero que sepas, que cada minuto, cada segundo que pasa, solo estoy pensando en ti, esperando a que tu me llames, con ansias de escuchar mi voz, ¿por qué, por qué no me llames? Este es un tema de estreno Y de nuevo para ti, Isabel Julián, y los nenes de la cumbia, con el bus, allá en México Producciones, Isa, y la pulgarita sonidera Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Siempre te recordaré Amor Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Amor ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo me llamas ¿Por qué no me llamas? Solo quiero amarte Quererte y adorarte ¿Por qué no me llamas? Y estaba allá en Nueva York El conquistador del barrio Sonido Triunfador guerrero Para Eli La chica triunfadora Por los de los chicos Porque no me llamas Con los de los chicos Y de los chico Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, es que no me llamas Para eso necesitábamos Para eso necesitábamos Caer effectively Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré, siempre te recordaré Por qué no me llamas, sabes que solo te quiero a ti Por qué no me llamas Si sabes de mi amor, que solo quiero amarte Querer, querer y adorarte Por qué no me llamas, sabes que solo te quiero a ti Por qué no me llamas Si sabes de mi amor, que solo quiero amarte Quererte y adorarte en mí ¿Por qué? Iván Ortiz Miami Junior Cosa Y en la Texas Construcciones Jaime Cruz Mateo Santiago Y el pollo Y el pollo Y el pollo Más el pollo